¡Suscríbete al canal! En cuanto al resto de las localidades de la costa noroeste, en Rota las temperaturas bajarán, registrándose una máxima de 13 y una mínima de 5. Los vientos serán algo más fuertes, alcanzando los 30 km hora. Y entre Bujena, también cielos despejados, temperaturas que llegarán a los 13 de máxima y los 3 de mínima. Gracias por ver el video.